Cuando yo era pequeño, sufría de una enfermedad. Esa enfermedad se llamaba futbolitis incurable. Desde siempre soñé con estar en un estadio de fútbol, cubrir los grandes eventos, asistir a los grandes partidos. Y seguramente habría sido así si no fuera porque Dios decidió meterse en mi vida en dos momentos muy especiales. La primera vez fue cuando tenía 14 años y me hizo entender que también a él lo podía encontrar en las canchas de fútbol, que me podía santificar en el mundo del fútbol. Y eso lo descubrí en las enseñanzas de San José María Escrivá. Por eso con esa edad, con 14 años, decidí ingresar al Opus Dei. El segundo gran evento fue cuando tenía 27 años y Dios me hizo entender que me quería jugando en su equipo, pero en una nueva posición. Y por eso recibí el sacerdocio, para ayudar a la Iglesia, ayudar al equipo de Dios en una nueva posición de la cancha. Han pasado casi tres años y mi vocación me ha llenado de mucha felicidad, porque como decía San José María, el sacerdocio es lo más grande del mundo. Y por eso, con la ayuda de Dios y de la Virgen, espero seguir siendo fiel hasta el final a esta llamada que el Señor me ha regalado. Gracias. 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 Gracias.